La excesiva politización de los derechos humanos, a veces incluso utilizados como pretexto para manipulaciones y agresiones ideológicas, es un asunto del que Cuba ha sido víctima durante 55 años de revolución. Sin embargo, la isla siempre ha contribuido desinteresadamente a la realización de los derechos humanos de otros pueblos del orbe. Hoy, más de 51.000 cooperantes de la salud cubanos prestan servicios en 67 países del mundo. Otros 4.000 colaboran en el programa de prevención en 32 países africanos. 250 colaboradores voluntarios y especializados de la Brigada Médica Henry Riff estuvieron combatiendo el virus del ébola en África y proyectos de cooperación como Operación Milagro ya cuentan con cirugías oftalmológicas gratuitas a más de 3 millones de personas de 34 países. El internacionalismo y la solidaridad que distingue a la mayor de las Antillas y a su sistema de salud constituyen en definitiva uno de los presupuestos básicos de los mecanismos de derechos humanos que se aplican sobre bases universales y no discriminatorias, características fundamentales de la Revolución Cubana.